¿Qué pasa capos? En el video de hoy volvemos con una emocionante actualización sobre el control INE Pro para Nintendo Switch. Si viste nuestro video anterior, sabes que este control a mi me dejó impresionado, pero hoy vamos a llevar las cosas al siguiente nivel. Es hora de sumergirnos en la configuración avanzada para descubrir sus funciones y que puedan personalizar su experiencia de juego. Así que si eres un veterano que ya conoce las maravillas del control INE Pro para Nintendo Switch o si eres nuevo por aquí, este video es para ti. No te pierdas ni un segundo porque vamos a explorar cómo conectarlo al Switch pero también a la PC, cómo configurar esas luces RGB y vibraciones para tener una experiencia inmersiva. Y lo más emocionante, vamos a programar los botones macro y activar el modo Turbo para que puedan dominar sus juegos favoritos. Bueno, sin más preámbulos, quédense con nosotros porque vamos a pegarle a la configuración del INE Pro. ¡A darle! Antes que nada quiero destacar que he utilizado este control durante casi 9 meses y hasta ahora no ha presentado ninguna falla. Ha sido mi compañero perfecto para disfrutar de mis juegos, sin embargo quiero mencionar que como primer paso en esta guía voy a llevar a cabo un reseteo del control. Esto nos permitirá restaurarlo a su estado original de fábrica eliminando cualquier configuración personalizada o dispositivo previamente emparejado. Solo tenemos que apretar durante 5 segundos el botón Home y supuestamente regresará a su estado original. Bueno capos, primero lo primero. El control INE está pensado para la Nintendo Switch, así que rápidamente vamos a configurarlo ahí. Supongo que ahí no habrá muchas dudas porque es súper sencillo, pero aún así vamos a hacerlo para que no quede en el aire. Lo único que se tiene que hacer es ir a este apartado que es el de controles, dar clic en cambiar modo de sujeción u orden. Ya que estamos ahí lo que tenemos que hacer con el control es presionar este botón, que es el de sincronización. Está en color mate, está igualito, pero es fácil de ver. Durante 5 segundos hasta que las luces que aparecen aquí empiecen a circular de forma más rápida. Así se ven las luces. Entonces lo apretamos durante 5 segundos, empieza normal. Y ahí cambia su ritmo un poco de mayor velocidad. Ya que ahí está sincronizado que deja de parpadear nos aparece aquí. Aquí ya lo único que tenemos que ver es apretar los botones, el L y el R, para cerciorarnos de que si es el control que está reconocido. Ya le damos A y queda completamente listo. A partir de este momento se puede empezar a jugar el juego que ustedes prefieran. No hay mayor misterio ahí. Queda completamente listo. Bueno capos, ahora para sincronizar nuestro control con una PC, tenemos que repetir el proceso de apretar el botón de atrás durante 5 segundos hasta que aquí empiece a parpadear de forma más rápida. En la computadora tenemos que dirigirnos a nuestra configuración de Bluetooth. Entonces ahí abrimos el menú de inicio, configuración, nos vamos a Bluetooth y dispositivos. Y primero hacemos el apretado del botón durante 5 segundos para que empiece a parpadear de forma más veloz. Ahí ya podemos ver que está parpadeando de forma veloz y pasamos a darle agregar dispositivo. Le damos a la primera opción que nos dice que también reconoce mandos y nos aparece de inmediato Pro Controller. Le damos clic para que conecte. Ahí ya lo reconoce y dice que el dispositivo está listo. Un detalle que tenemos que considerar en este punto, aquí ya dejó de parpadear, quiere decir que ya quedó emparejado con un dispositivo. Cuando se empareja con el Switch también solo parpadea el primer foco. Cuando se conecta con la computadora solo conecta el primer foco también. Y ese es el proceso para vincularlo con una PC. Algo muy importante que he notado es que este control solo sirve con la plataforma Steam. Ya que estamos en la plataforma de Steam en el modo Big Picture, el control debería ser perfectamente funcional. Ya nos deja explorar de forma normal. Podemos ver los diferentes elementos, amigos, novedades, recomendados. Podemos regresar, nuestra biblioteca la podemos ver. Todo eso ya, todos los juegos que tenemos, los podemos explorar, podemos echarle un ojo. Y para que vean que ya queda como configurado, voy a abrir el Shadows of War para que vean que el control ya prácticamente no tuvo que hacer absolutamente ningún otro paso para empezar a jugar. Ahora aquí ya estamos en la página de inicio de Shadows of War. Ya me aparecen los botones, si se me dan cuenta, ya no me marca como spacebar o dar enter. Entonces aquí es apretar A. Ya aquí si navegamos con la cruz o con la palanca, con el joystick, ya este nos responde perfectamente. Le podemos dar ya a iniciar. Y lo único que sí es que viene como configurado a los botones del mando de Xbox. No vienen en el mismo orden de la Nintendo Switch. Pero esto es algo que se puede configurar. Si ustedes le dan al menú de juego, le dan configurar botones, pues les deja cambiar los botones para que ustedes se acomoden de la forma que más les acomode. Pero vean, ahí estamos ya jugando como Thalion. Responde ya completamente a la perfección todo. Las palancas, el parry. En este caso está configurado en el botón Y. Brincar y correr me parece que es con el botón A de Nintendo Switch. Veamos qué podemos hacer. Ahí para darle a alguien. Podemos ya movernos con mayor fluidez. Podemos ya activar con las palancas, con los gatillos, la función de apuntar. Podemos disparar. Podemos correr. Ahí ya nos estamos incendiando. Para atrapar estas cosas, ya está configurado. Entonces ahí ya el control es completamente funcional. Ya no se le tuvo que hacer absolutamente nada. Ya a partir de este momento no tendrían que tener ningún tipo de problemas en jugar lo que ustedes les plazca, por lo menos en Steam. Ahora, sobre la configuración de las famosísimas luces. Esto en realidad es algo meramente estético. Tener luces o no encendidas no va a afectar de ninguna forma su desempeño. Ya es una cuestión completamente personal de cada uno de ustedes. Y la única diferencia es que entre más tengan prendidas las luces, entre con mayor intensidad las configuren, pues menos va a durar la batería, obviamente. Para configurarlas es sumamente sencillo. Solo hay que apretar este botón. Este que está aquí por debajo del símbolo de más. Y apretar L3. Cambia de luces. Cambia otro. Cambia otro. Cambia otro. Y también se puede configurar el ritmo con el que parpadean las luces. Porque ahorita están como fijos, pero puede activarse un modo como de respiración. En el que las luces se van a prender y apagar con diferentes formas. Aquí se va cambiando de color y ese tipo de cosas. Ya después, si le das otra vez, vuelve a activar y cambia el ritmo en el que se prenden y se apagan. Y si le das otra vez en este botón y dos veces, pues se desactivan. Quedan ya completamente apagadas. Y si las quieres tener prendidas, pero no quieres que tengan una intensidad tan alta, se puede dejar apretado este botón de aquí. El que está abajo del símbolo más. Y la palanca L3, el joystick L3. Lo dejas apretado al mismo tiempo a ambos botones y se supone que tiene que modificar la intensidad de la luz. Entonces, ahorita como estoy en una habitación muy iluminada, tal vez no se alcanza a distinguir. Incluso yo mismo aquí, no alcanzo a distinguir un cambio en la intensidad. A ver si con otro color podemos verlo. Creo que sí se alcanza a ver medianamente, pero no sé si con la cámara, por la calidad que tiene, se pueda identificar si la intensidad cambia. Pero básicamente es eso lo que se hace aquí, ¿no? Y como ya comenté, esto no los va a hacer ni mejores ni peores jugadores. Solamente es una cuestión de gustos personales, lo que a ustedes les agrada un poco más. Otra de las configuraciones que se le pueden hacer al control es la vibración. Y bueno, eso es muy sencillo también. Lo único que tenemos que hacer... Tiene cuatro niveles de vibración. Al 20%, al 30%, al 70% y al 100%. Lo único que tenemos que hacer es apretar este botón, que es el de configuración, debajo del símbolo de más, recuerden. Lo apretamos y movemos la palanca hacia abajo si queremos menos vibración. O hacia arriba si queremos más vibración. Ahorita está en cero, no vibra absolutamente nada en control. Si le subo uno, va a vibrar solo el 30%. Si le subo otro, va a vibrar el 70%. Y si le subo uno más, va a vibrar al 100%. Este, obviamente no se puede escuchar mucho el aspecto de la vibración, pero es algo súper fácil de identificar. Entonces no tendrían por qué tener ningún problema en configurar este aspecto. Solo recuerden, hacia arriba es más vibración y hacia abajo es menos vibración. Hasta llegar a cero si le damos tres veces o cuatro veces. Y hasta llegar al máximo si le damos cuatro veces hacia arriba. Ningún misterio, capos. Ahora, capos, para la configuración del modo turbo de disparo y los botones macro, abrí el juego de Apex Legends. Súper, súper sencillo. Este botón, que era el botón de configuración de las luces, también es el botón que funciona para configurar el modo turbo. El modo turbo no es otra cosa que activar una forma de disparo en la que no tenemos que sostener nuestro botón presionado para que dispare. En este modo lo tengo turbo y vean, solo lo apreté una vez y no estoy haciendo nada. Y sigue disparando. Para desactivarlo hay que apretar una vez y apretar el botón de disparo al mismo tiempo. Así ya está, en modo manual. Si lo presiono una vez más, va a activar el modo turbo. Y no hago absolutamente nada. Y dispara de forma continua, entonces ustedes ya solo se preocupan por moverse. Por brincar, por esquivar. Entonces lo desactivamos para no gastar munición. Y listo, ese es el modo turbo. No, no hay ninguna cosa más que hacer. Este, para asegurarse de que lo tengan desactivado, dejen apretado el botón de modo turbo o de configuración durante cinco segundos y el botón, el botón, perdón, el control vibrará. Si lo dejan uno, dos, tres, cuatro, cinco, empezará a vibrar y significa que ya está como en la configuración original. No hace nada, nada fuera de lo común. Y bueno, sobre los botones macro, que son estos de aquí, que vienen sin configurar. Actualmente no hacen absolutamente nada. Lo que tenemos que hacer es dejarlos apretados durante tres segundos hasta que las luces empiecen a parpadear. Los dejamos apretados uno, dos, tres. Y ahí están parpadeando. Lo que tenemos que hacer es asignarles un botón, que en este caso seleccionaré para brincar, y volver a apretar el botón. Ahí ya quedó configurado. Configuré este botón haciendo el procedimiento que les acabo de mencionar. Entonces, ahorita, sin tocar B, brinca. Entonces yo voy moviéndome y ya se brinca porque lo estoy haciendo que lo haga con el botón macro. O sea, aprieto una vez y brinca, brinca, brinca. Así se configura. Si lo quieren desconfigurar y que no vuelva a hacer nada para que no cometan accidentes cuando no estén utilizándonos, solamente lo tienen que dejar presionado durante un poco más de tiempo y el control vibrará. Y así significa que ya el botón otra vez no tiene absolutamente nada. Y ahorita ya vibró. Ya este... Ya vibró, ya parpadeó aquí y lo volví a apretar sin haber apretado otro botón y el botón ya no hace absolutamente nada. Ese es el botón macro. Por ejemplo, si lo queremos asignar a disparos en este lado del botón, en el macro R, lo dejamos apretado tres segundos hasta que parpadeen las luces. Uno, dos, tres. Ahí están las luces parpadeando, como pueden ver. Le asignamos que dispare y apretamos una vez más el macro. Y ya, si se dan cuenta, no estoy apretando el gatillo, pero apreto el macro y disparo. Bueno, capos, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado mucho la configuración de este control y que les haya resolvido las dudas que tenían. Para no hacer más larga la despedida, hasta aquí le dejamos. Si aún no se suscriben al canal, recuerden hacerlo para que no se pierdan nada sobre el mundo del gaming. Y si les gustó el video, no olviden darle manita arriba, pues. Bye, capos. ¡Gracias!